de los pacientes por el atraso del suministro de medicamentos de alto costo, algunos de los cuales dijeron a Noticias SN que apenas le quedan medicinas para 10 días. El ministro de Salud les recomendó hacer su solicitud con tiempo ante el ministerio y reveló que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales evaluó aumentar a un millón de pesos adicionales a cobertura de personas con patologías complejas. Jessica Soriano nos amplía. A raíz de la situación que enfrentan los pacientes del programa de alto costo, Salud Pública asegura que garantizará que esos medicamentos sean entregados a tiempo y para esos fines creó un comité para agilizar las operaciones. La semana que viene entran 31 moléculas nuevas y a principios de julio y a mediados entrarán unas 71 moléculas, pero que ya de las moléculas de julio, de esos medicamentos de julio, nosotros tenemos más del 50% en insistencia todavía. El ministro Rivera atribuyó la situación actual al aumento significativo de pacientes que esperaban ser incluidos para suplir sus fármacos desde el año 2017, lo que asegura representó un aumento de más de 10 mil pacientes entre 2021 y 2022. Este aumento requiere de nuevas inversiones y eso lleva entonces a otro problema que es la licitación. Y posiblemente lo máximo que se puede conseguir en tu urgencia para tu licitar serían 21 días, pero en estos casos de licitación pública es regularmente riguroso y coge tres meses. En la actualidad ascienden a 15 mil los pacientes registrados en el programa de medicamentos de alto costo, lo que representa una inversión de 8 mil millones de pesos cada año, la misma cantidad que recibe anualmente el Ministerio de Salud como presupuesto. Y ahora si se arregló, no respondió que posiblemente hay que aumentar el millón de pesos que es para la patología catastrófica, porque pueda ser aumentado. De aprobarse ese aumento, serían 2 millones de pesos los que tendrían que aportar las ARS por enfermedades catastróficas, según el Ministro de Salud, quien adelantó que propuso a la CISARIL incrementar la cobertura de los medicamentos de 48 a 112 fármacos de alto costo. El Ministro de Salud dijo esperar que se hagan modificaciones a la Ley de Compras y Contrataciones a fin de agilizar el proceso de compras de algunos medicamentos. Actualmente los pacientes de mayor demanda de medicamentos de alto costo son los que padecen artritis reumatoide, para un total de cerca de 7 mil personas con esa enfermedad. Advierto que al ritmo que vamos, posiblemente hay que ingresar 1.700 más pacientes en lo que resta del año, por lo cual necesitamos la participación de todos. Mientras unas 10 empresas están en proceso de licitación de esas medicinas, el gobierno invirtió más de 3 mil millones de pesos para la compra de fármacos de alto costo, los cuales alcanzarán hasta el mes de enero. Jessica Soriano, Noticias S.I.N. Cuatro provincias han registrado pequeños brotes de COVID-19, reveló este miércoles el director de Epidemiología, Juan Uscuiz. El especialista reiteró que este momento de la pandemia no corresponde a una sexta ola, sea un aumento significativo de casos atribuidos a las variantes predominantes, que son la VA-1 y la VA-2. Tenemos la positividad aquí en La Romana, en Pedernales o en la línea Montecristi-Gajabón, donde es un poco más alta, donde ha habido pequeños brotes comunitarios. Las escuelas todavía siguen siendo el lugar más seguro. Que hay, en algunas escuelas sí se identifican casos y se está actuando de acuerdo al protocolo. También se informó que el 41% de los municipios del país no registra casos por el virus y que el 53% de los constagios corresponden a menores de 20 años de edad. Seguimos con el tema porque la positividad diaria disminuyó dos puntos porcentuales este miércoles al colocarse en 16.56%, luego de procesar 4.451 muestras en las últimas 24 horas, de las cuales 737 resultaron positivas. Con estas cifras, el número de personas con el virus activo se redujo a 3.739. Las autoridades de salud nos reportaron defunciones, por lo que la cantidad de fallecidos permanece en 4.382, con .74% de letalidad. La ocupación hospitalaria se encuentra en 9%, mientras las unidades de cuidados intensivos se encuentran en 5%, con .6% de los ventiladores en uso. Se necesita plaquetas para un niño de 10 años ingresado en UCI en el Hospital Infantil Robejri Cabral. Si usted puede apoyar, comuníquese con Isabel Félix. Ahí está el número en pantalla, 829-866-6140. Banco Popular, a tu lado siempre. El Bitcoin continuó este miércoles su caída consecutiva durante 9 jornadas en lo que va de estos últimos días. El Ethereum se cotiza en 1.222.94 para una caída de cerca del 40% de su valor desde mediados de mayo, que logró recuperarse ligeramente durante la jornada para cotizarse en 1.222 dólares, con .94 centavos. Pero antes, antes de continuar, vamos a pasar inmediatamente con nuestra compañera Rosalina Rola, que se encuentra con la Comisión Electoral de la UAS. Veamos. No estamos en condiciones de emitir ningún boletín al respecto. De manera que estamos esperando, estaremos aquí hasta que lleguen todos los resultados. La Comisión no descansa hasta que lleguen todos los resultados de las facultades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Para cuándo se prevé que comitiera el primer boletín? Estamos esperando a ver que lleguen algunas facultades más numerosas realmente, porque estos son resultados de facultades muy pequeñas. Doctor, ¿en su experiencia cree usted que pudiera llegar hoy mismo, esta noche, ese resultado? Claro que sí, claro que sí. Que llegan, pero un poco más tarde. Y no sé, ya por la hora, pues no sé si usted estará en condiciones de estar esperando esos resultados, pero la Comisión sí espera los resultados y normalmente suele dar el resultado del rector esta misma noche. ¿De qué porcentaje estamos hablando? ¿Cómo se ha desarrollado el proceso? No, no creo que llegue realmente a un 20%. ¿Cómo se ha desarrollado el proceso? No, con completa normalidad. No, no, la Comisión todavía no va a dar esos resultados, porque son muy reducidos, no marcan ninguna tendencia. Bueno, señoras, muchas gracias. Señor Presidente, al primer boletín. Gracias. Gracias, doctora. Ahí escucharon las informaciones desde la Comisión Electoral de la UAS que aún no tiene el primer boletín listo para compartir porque aún están tabulando las votaciones. Así que vamos a continuar con las informaciones. Vamos a arrancar con el dólar estadounidense que se cotizó este miércoles en 54 pesos con 68 centavos a la compra y 54 con 89 para la venta. De igual manera, ahí está el euro, 56 pesos la compra y 60 pesos la venta. En el petróleo intermediario de Texas, que se usa como referente para establecer los precios de los combustibles en el país, este cerró en 115 con 31 centavos el dólar por barril. El galón de gasolina premium se vende esta semana en 293 pesos con 60 centavos, la gasolina regular en 274 pesos con 50 centavos, el gasol regular se vende a 221 pesos con 60 centavos y el óptimo se comercializa en 241 pesos con 10 centavos. El GLP permanece en 147 pesos con 60 centavos. El principal ejecutivo de Cemex en el país resaltó este martes que la estabilidad macroeconómica, la ubicación geográfica y el crecimiento sostenido del país, fortalecido por el capital extranjero, ha convertido a República Dominicana en un terreno idóneo para la inversión con visión de futuro. José Antonio Cabrera, director general de Cemex para República Dominicana, Puerto Rico y Haití, se expresó en esos términos al participar en la cumbre de la construcción desarrollada por la revista Mercado. Banco Popular, a tu lado siempre. Presento Big Formula 44 presenta El COE colocó siete provincias bajo alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas debido a que el viento del este sureste está aportando humedad en combinación con una vaguada que está generando aguaceros. Las provincias en alerta son La Vega, Atomayor, Monseñor Noel, El Gran Santo Domingo, San Pedro de Bacorís, Santiago y San Cristóbal. Big Formula 44 presentó Y ahí está nuestra pregunta en Twitter en el día de hoy. ¿Cree usted que era necesario crear una nueva demarcación territorial como se ha hecho con la provincia Mella? Aquellos que utilizaron el hashtag OpinaSN aquí están en pantalla. Iniciamos con el doctor Elías Cortorreal. No es necesario y menos en estos momentos de crisis económica porque no buscan la solución el tema de los combustibles, la canasta familiar y los medicamentos de alto costo. Alba Sosa, buenas noches. Si es para el bienestar del Estado, sí. Pero si es para justificar gastos innecesarios que se pudieran usar en cosas que realmente son necesarias, espero que den buenos resultados. A ver aquí, Mr. Comunicación está en sintonía desde San José de Ocoa. Eso no está bien, no en este país tan grande como para dividirse en tantas provincias. Lo que se debería de hacer es desarrollar más, invertir más en lo que tenemos que son bastantes para los 48 mil kilómetros cuadrados. Yuli Santana por aquí dice, es innecesario totalmente. El argumento del señor Routinel, muy pobre. Héctor Oleaga, una nueva provincia, llámese mella o como sea, es gana de publicitarse. No se ve ninguna ganancia para el país. En cambio, mucho gasto innecesario y más burocracia. Menos posibilidad para solucionar los reales problemas del país. El país es puro proselitismo. Ahí están muchas opiniones en torno al tema. Hay más aquí en Noticias S.N. Quédese con nosotros. Cuando regresemos, funeral colectivo para migrantes haitianas que perecieron en naufragio. Tenemos la historia en exclusiva. Gracias. 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 Gracias.